La Olcoma se realiza anualmente y es un esfuerzo conjunto de las cuatro universidades públicas, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia y del Ministerio de Educación Pública. En las Olimpiadas de Matemática continúa predominando la participación masculina, no obstante las mujeres se abren paso cada día más. Como representante de la región, la Escuela y Colegio del Valle se ha destacado en la participación de esta Olimpiada con 10 de sus alumnos finalistas a nivel nacional. En Olcoma, que es la Olimpiada de Matemáticas del colegio, ahí nos clasificamos para a nivel nacional con 10 muchachos también, que para nosotros es un honor y es un privilegio ir con ellos. En otros que nos hemos estado incursionando es las Olimpiadas de Lectura. En este momento lo que es por Grentis, lo que es lectura, comprensión de lectura, tenemos clasificados 6 muchachos a nivel nacional, que se irán a presentar ahora el 12 en el Humboldt, 12 de septiembre. También constantemente estamos participando en las actividades de ferias científicas, todos los años, ya llevamos 8 años de estar llevando personas a nivel nacional. También se ha participado en Olimpiadas de Lectura y numerosas ferias científicas durante 8 años. En el plano deportivo destacan atletas de la escuela. El director de la institución se siente orgulloso de la representación de esta escuela y colegio que hace en Pérez Celedón, en otras partes del país. Por otro lado, lo que es deportivo, tenemos campeones nacionales e internacionales, en la modalidad de atletismo, en ajedrez, tenemos en natación. Entonces hemos estado destacando no solamente en la parte académica, que somos fuertes, y con un alto nivel, diría que mejor que todavía de las instituciones que se denominan bilingües, nosotros tenemos un grado de inglés, yo creo que el mejor de las instituciones de primaria y secundaria aquí de nuestra región. Y para nosotros es un privilegio, es un verdadero orgullo que nuestra institución represente a la región, a Pérez Celedón y a nuestra región educativa en cada una de estas cosas. Cabe destacar que las competiciones que realizan a nivel regional y nacional es contra colegios y escuelas públicos y privados. Igualmente compiten y participan en el Festival de las Artes, con tres años en las competencias artísticas. Correcto, nosotros participamos a nivel regional y a nivel nacional con escuelas privadas y públicas. En estos momentos tenemos tres años de estar en las competencias del Festival de las Artes, donde vamos a nivel nacional e inclusive en estos momentos estamos compitiendo en todo lo que es la modalidad de arte pictórico. Las universidades públicas aportan el personal necesario encargado de los aspectos logísticos y administrativos de las justas. Además contribuye con docentes de matemática responsables de preparar las pruebas, capacitar a los profesores de secundaria, impartir talleres a los estudiantes que participan en la Olimpiada Nacional y preparar a los equipos que representan a Costa Rica en las Olimpiadas Internacionales.